y la bada gaga ya para qué decir eso es hermosísimo el ser de ambientes bien bonito las tortillas ya no hay amigos allá adentro Pídale vasos al señor o a la señora ¡Arnesto! ¡Ah, qué chula, qué chula, mi gente! Aquí va esta la piñata Aquí va esta la piñata para los niños ¿Está lindo para quebrar la piñata? ¡Sí! Aquí está la piñata, aquí están los niños preparados ¡Alfonso! ¡Hey! 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 ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡La piñata! ¡Ajulín aquí para los tacos! ¡Diversión para los grandes! ¡Y diversión para los chiquitos también! ¡Adiós!